Soy muy saludable, como con cuidado, y siempre he tenido esa energía física y curiosidad mental. El secreto de la eterna juventud, hoy te revelamos los misterios de una icónica novelista que parece desafiar el paso del tiempo. En este video, Bárbara revela cinco secretos para mantenerse joven, junto con sus cinco alimentos preferidos y tres que intenta limitar. En un mundo donde todos buscamos el elixir de la juventud, hay quienes parecen haberlo encontrado. Con décadas de éxitos literarios, esta aclamada escritora no solo nos comparte sus hábitos de escritura, sino también esos rituales diarios que la mantienen radiante y llena de vida. Si alguna vez te has preguntado cómo algunas personas parecen no envejecer, estás en el lugar correcto. No te pierdas ni un segundo. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este fascinante viaje al mundo de Bárbara Taylor Bradford. Nacida en 1933, exuda una radiante atemporalidad, siempre vibrante y pulida, desafiando los años con gracia. En 1979, regaló al mundo su icónica novela debut, Una mujer de sustancia. Cuando escribí Una mujer de sustancia, jamás imaginé el impacto que tendría. La gente a menudo me pregunta, ¿ese libro todavía se vende? ¿Cuántas copias ha vendido? Y me siento orgullosa de responder que ha vendido alrededor de 35 millones de copias. Es increíble pensar en ello. Este fue solo el comienzo de su asombroso viaje, ya que desde entonces ha escrito un asombroso total de 39 novelas, cada una un rotundo éxito de ventas tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Con una dedicación inquebrantable, mantiene su rutina de escritura, continuando inspirando a lectores de todo el mundo. En 2020, presentó en la Guarida de León, seguido de Hombres de Honor en 2021, testimonios de su inquebrantable creatividad y pasión. Una firme creyente de que la edad es solo un número, Bárbara abraza la vida con el espíritu de un corazón joven. En sus 70 años, proclamó famosamente, ¿Qué es un número? Me siento de 30 por dentro. Incluso a los 81 años, declaró con un brillo en sus ojos que se siente de 49, un testimonio de su inquebrantable entusiasmo por la vida. Entonces, ¿cómo mantiene su encantadora apariencia de melocotón y crema? Su secreto no solo radica en buenos genes, sino en cuidarse conscientemente. Mentalidad de autocuidado. Es cierto, algunos de nosotros no envejecemos tan bien como otros, pero trabajo en ello. Lo hago por mí misma y me gusta verme bien para mi esposo. Quien lamentablemente falleció en 2019 después de 56 años de matrimonio. Cuando falleció mi querido Robert, sentí que me habían quitado la mitad de mi ser. Me cuido, no tomo pastillas aparte de mis vitaminas. Cuido mi piel, siempre me quito el maquillaje por la noche. Uso varias cremas en mi cara, y sí, me hago botox en la frente. Me gusta ver a personas bien arregladas. Las personas responden mejor a ti si te ves ordenada y bien presentada. Odio a las personas cuando dicen, oh, ¿por qué estás tan arreglada? Yo digo, no, no estoy arreglada. Siempre me he vestido así. Barbara cree mucho en el sueño. Suele estar en la cama a las 10 o 11 de la noche. Si está escribiendo un libro, se levantará a las 6 de la mañana al día siguiente. Si no está escribiendo, será más como a las 7 de la mañana, reconociendo la importancia del autocuidado. Se toma un breve descanso al mediodía para un bocadillo nutritivo antes de sumergirse nuevamente en sus esfuerzos de escritura, dedicando su enfoque hasta las 4 de la tarde. Dormir bien es crucial para la función cognitiva, la consolidación de la memoria y el bienestar emocional. Los adultos mayores que priorizan un buen sueño a menudo experimentan una función inmunológica mejorada, un menor riesgo de enfermedades crónicas y una mejor salud física y mental en general. Una noche de sueño reparador ofrece la oportunidad de que el cuerpo repare y recargue energías, permitiendo a los adultos mayores despertarse sintiéndose renovados y listos para abrazar el día con energía renovada. En cuanto al ejercicio, recuerdo haber comprado un libro llamado Levántate, de un médico reconocido, y me asustó mucho, porque dice que sentarse es muy malo para ti. Y por supuesto, me siento todo el día mientras escribo, así que ahora salgo a caminar todos los días y como de pie. Mientras trabaja, cada hora, se toma un descanso y camina un poco. Estar sentado durante largos periodos se cree que ralentiza el metabolismo, lo que afecta la capacidad del cuerpo para regular el azúcar en la sangre, la presión arterial y descomponer la grasa corporal. Así que levantémonos y movamos nuestras piernas. Alimentación. Barbara siempre ha sido una comedora cuidadosa. Necesita ser disciplinada con lo que come ya que principalmente se sienta a trabajar. Lo bueno es que no tengo mucho apetito, como siempre con cuidado. Me gusta una copa de champán de vez en cuando, no bebo mucho. Pero en cuanto al agua, sí me gusta estar bien hidratada. Aquí están los cinco principales alimentos que mantienen su mente activa y aguda. Para Barbara, cada nuevo amanecer comienza con el aroma y sabor del café. No es solo una cuestión de gusto, sino también de salud. Estudios recientes han demostrado que el café supera a otros populares antioxidantes como el té verde y el cacao. Estos antioxidantes combaten los radicales libres en el cuerpo, ayudando a prevenir enfermedades y mantener una piel radiante. Además, el café proporciona ese impulso de energía necesario para enfrentar el día con vitalidad. El pescado no es solo un alimento para Barbara, es una pasión. Lo considera su principal fuente de proteínas, esencial para mantener sus músculos fuertes y su mente aguda. Pero no se trata solo de nutrición, también disfruta del arte de cocinarlo. Desde el suave sabor del lenguado hasta el robusto sabor del salmón, se deleita preparando y degustando una amplia variedad de pescados frescos, asegurándose de que cada plato sea tan nutritivo como delicioso. Las verduras son el complemento perfecto para cualquier plato de pescado, y Barbara lo sabe bien. Prefiere las verduras verdes al vapor, una técnica de cocción que conserva la mayoría de los nutrientes y realza el sabor natural de alimentos como el brócoli, las espinacas o las judías verdes. Estas verduras no solo aportan color y textura a sus platos, sino también una dosis saludable de vitaminas y minerales. Frutas de temporada. A lo largo del día, Barbara se da pequeños lujos saludables en forma de frutas frescas. Ya sea el dulzor de los arándanos por la mañana, la jugosidad de las fresas a media tarde o el sabor refrescante de una manzana en una pausa de escritura, las frutas son una fuente constante de energía y antioxidantes para ella. Además, al optar por frutas de temporada, se asegura de obtener siempre el máximo sabor y beneficio nutricional. Cordero. A pesar de no ser muy aficionada a la carne roja, hay una excepción cuando llega el invierno. La madre de Barbara sirvió estofado de cordero a su familia durante la guerra en invierno. Honrando esos preciosos momentos, ella reproduce con cariño la misma receta en su propia casa. Evita los postres. Es consciente del consumo de sal y minimiza la ingesta de carbohidratos como las patatas. Aparte de mantener una dieta saludable y equilibrada, Bárbara mantiene hábitos saludables con diligencia. No inclinada a indulgencias excesivas, ocasionalmente saborea una copa de champán. Y siempre dice, Las personas que no leen periódicos y no salen al cine, envejecen. Simplemente se desvanecen. Y cuando te jubilas, mueres. Como hemos visto, el tiempo no es necesariamente un enemigo. Sí sabemos cómo abrazarlo. Bárbara Taylor Bradford nos ha mostrado que con pasión, cuidado y dedicación, podemos brillar en cualquier etapa de la vida. La juventud no se mide en años, sino en cómo vivimos y cuidamos nuestro cuerpo y mente. Y hablando de secretos de juventud, no te puedes perder nuestro video sobre Joan Collins, que a sus impresionantes 90 años. Ella afirma comer los 5 alimentos y no envejecer. De hecho, todavía parece tener 50. Descubre cuáles son esos alimentos y sus secretos para mantenerse tan radiante. Haz clic aquí para verlo y maravíllate con su asombrosa historia. Hasta la próxima.